El teatro es mi templo. Empecé a estudiar teatro a los 18 años, interpretación y dirección con los mejores maestros del mundo, alumnos de Stanislavski. Actuó en varias películas. Tenía como una promesa de entregar a mi pueblo lo que me habían regalado en Rusia. Es mucho tiempo, tantos años luchando contra viento y marea para hacer este puente de cultura. Cuando me saquen de aquí, estaré en la calle. Pero bueno, uno se acostumbra, como soy un niño de la guerra, estoy acostumbrado a las adversidades y uno se hace más fuerte con las adversidades. Me llamo Ángel Gutiérrez. Soy muy joven, tengo 81 años, pero en el teatro, en el arte uno no tiene edad. Ahora mismo, ensayando El jardín de los cerezos, que es la última obra de Chekhov, me siento como un chaval. Hasta el último suspiro es mi deber, es mi trincera el teatro. En la mitad de la noche, Me llamo Ángel Gutiérrez. Leas un chaval.